Señor Vance, ¿dónde está el señor Wallace? No lo ha visto. Acaba de bajar en el ascensor de servicio. Muy bien. Vigile constantemente, ¿me oye? Porque le aseguro que ellos van a localizarme. ¡Carme como sea! ¡No se preocupen! ¡Tranquilo! 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 ¿Ha dicho el ascensor de servicio? Sí. Está parado. ¡Wallace! ¡Wallace! Bajemos por la escalera. Dios mío. No. Calma. No. Calma. 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 Por el amor de Dios. ¿Se encuentra bien? Señor Les. Siempre es un crimen execrable que se carguen a un hombre joven. No me gustaría que le sucediera a un amigo mío. Por eso a veces es mejor mantenerse al margen. Jimmy, tómate un día libre. Auséntate un tiempo de la ciudad. ¿Sabes a qué me refiero? Al Capone. Aquí no vive el señor Capone. Sé que sí, llámelo. No tenemos registrado a ningún... Escuchen. ¿Qué he dicho? ¿Qué? ¿Está buscando algo? Mi amigo ha sido asesinado. No me interesa. No le interesa. Ahora le interesa. Vamos, señor Capone. ¿Quiere pelear? ¿Quiere pelear usted y yo solos? Eso es. Vamos. ¿Qué le pasa? ¿Tiene miedo a salir de detrás de sus hombres a dar la cara? ¿Quiere hacerlo ahora? ¿Quieren matarme ahora? Vamos, hijo de puta italiano. ¿Qué? Calma. ¿Se atreve a hablarme así delante de mi hijo? Me cago en usted y en su familia. Se caga en... Pérez, suélteme. Soy yo, Nes. Soy yo. De este modo, no. Así no. No ha conseguido nada, cabrón. Solo sabe lucir la chapa. De este modo, no. Está aquí porque no ha conseguido nada. No puede procesarme. No ha conseguido al contable. No ha conseguido nada. Nada. Y si tuviera cojones, me habría matado ahora. No ha conseguido usted nada, cerdo. No ha conseguido nada. No ha conseguido nada, cabrón. No ha conseguido nada, cabrón. No ha conseguido nada, cabrón. No ha conseguido nada, cabrón.